El hombre mira tu apariencia, pero Dios mira el corazón Él puso en ti su esencia, sin importar tu condición Si una vez te dijeron que no, y una palabra tal vez te marcó Hoy vengo a hablarle a tu corazón Jesús te ama, y tal y como eres tú Jesús te ama, por eso murió en la cruz Y Dios te ama, a él le importa poco tu apariencia Jesús, Jesús, Jesús Él te amó tanto y tanto que no sé cómo ilustrarlo Su amor es demasiado grande pa' poder explicarlo El hombre solo mira lo que tiene adelante Pero Dios mira algo más importante Mira tu corazón, no sé si tiene falda, si tiene traje Si trae arete, si tiene maquillaje o tatuaje El amor real de Jesús fue su modelaje No vino a condenar, sino a salvarle el mensaje Es que te dijeron que pa' que Dios te amara Tenías que cambiar tu vestimenta Para que su poderse manifestara Era esencial todo lo que aparenta Que ella no podía maquillarte, vestirte linda o ponerte bella Pero se le olvidó informarte que ese amor es más grande que tú la estrella Jesús te ama Y tal y como eres tú Jesús te ama Y por eso murió en la cruz Mi Dios te ama A él le importa poco tu apariencia Jesús, Jesús, Jesús Te ama Cristo te ama, ya no importa quién te infama Él solo mira el corazón como un radiograma Él solo mira la pasión de un ciervo que brama No dejes que los que señalen apaguen tus llamas No se trata como vistas, es como vivas Procura que tu vida la de Cristo exhiba Ponte bonita chica, ya no te cohibas El único que te conoce te ve desde arriba De Dios el juicio y su amor es pura esencia Gózate en su presencia, no vivas de apariencia El que sana corazones con dolencias El que te levanta si te juzgan sin clemencia El hombre mira tu apariencia Pero Dios mira el corazón Él puso en ti tu esencia Sin importar tu condición Si una vez te dijeron que no Y una palabra tal vez te marcó Hoy vengo a hablarle a tu corazón Jesús te ama, ya Y tal y como eres tú Jesús te ama, ya Y por eso murió en la cruz Mi Dios te ama, ya A él le importa poco tu apariencia Jesús, Jesús, Jesús te ama, ya Gracias padre por tu amor Porque mira más allá de nuestros defectos De nuestros errores, de nuestros pecados Gracias por ese sacrificio Manny Montes Onel Díaz Anderbuck Jay Khalil El Junte Ya tu sabes Hablando del mensaje real El amor de Jesús Amor real International Edition Yeah ¡Uh!